No habrá paro de labores por parte de los integrantes de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud de Oaxaca, como se había anunciado el pasado 25 de diciembre. Esto debido a que los trabajadores no habían recibido el pago correspondiente por vales de canasta básica como parte de sus prestaciones a los más de 11.000 agremiados, así lo indicó Mario Félix Pacheco, secretario general de la Gremial. El secretario detalló que el gobernador Alejandro Muradino Josa se comprometió a realizar el pago de vales de canasta básica a partir de las 13 horas de este 26 de diciembre. No nos beneficia nada y a nadie nos conviene tampoco. A los vales que manda la federación, la FETCHE, como canasta básica que son 11.300. Es en vales, pero aquí en Oaxaca no los... No, el acuerdo que siempre hay es de que no los dan en EFQ. O sea, ya el presupuesto existe. Nada más aquí lo cambian con las tiendas de autoservicio. La básica para comprar alimento, vestido, calzado. Dijo que un paro de labores no es conveniente en estos momentos. Explicó que hasta ahora el gobierno ha cumplido con los compromisos establecidos respecto a la renovación de la dirigencia de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Dijo que todavía no se ha emitido la convocatoria. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz informó para MVM Televisión, Karime Cruz.